Hola, en este capítulo ya vamos a empezar a unir entonces de todos esos distintas anidaciones que teníamos originales a punta de if, a punta de if y por allá abajo a punta de if, que eran las estructuras condicionales, cambiar ya el general, el marco general de nuestras estructuras condicionales, ya el marco general por también un switch. Entonces primero identifico cuáles son mis condicionales principales, míralo acá lo dice, la línea 72 es tu condicional principal, acá lo estoy leyendo, este es mi condicional principal, míralo, acá, listo, siguiente condicional principal es en la línea 108 hasta la línea 109, este es mi segundo condicional principal y mi tercer condicional principal es la línea 147. Entonces ya los identifique, vale, ya los identifique y que se está evaluando, cuál es la variable que se evalúa, opción menú, entonces la variable a evaluar, entonces la variable que vamos a evaluar es esta, la variable opción menú, mírala, acá se ve ya cuál es la variable que hay que estudiar, opción menú, por acá abajo más, por acá abajo más, la variable opción menú, es la que hay que estudiar, y la variable por aquí, tiene que abrir el tablero, estoy en el tablero 7 porque esto está muy pequeño y no creo que se vea, y en el else pues ya no tiene su variable, que también es opción menú, entonces no la tiene, sí, pero es de todo ese else que viene anidado de condicionales principales. Ahora en el tablero, porque yo estoy trabajando muy pequeñito, muy reducido, que no creo que lo vean. Bien, entonces en vez de, en el switch, uy sí, en el switch también lo llamé opción menú, ¿por qué? Porque cuando estaba trabajando ese tablero en Eclipse Workspace, era el primer ejercicio con el que trabajamos, y en este primer ejercicio, esa variable, esta variable, como desde aquí arranqué a hacer todo el código, la llamé opción menú, por eso, porque fue el primer ejercicio que sacó, entonces viene opción menú, listo. ¿Cuáles son los elementos que hay que estudiar? Rojo, amarillo y verde, listo, entonces rojo, amarillo y verde, entonces los elementos a estudiar viene rojo, ¿Cuál es todo ese rojo? Todo ese rojo es todo este marco que estoy señalando, todo este marco, ese es rojo. ¿Cuál era el otro? Era el amarillo, listo, entonces todo el otro va a ser el marco amarillo, entonces va a ser todo el marco amarillo que viene desde acá. Acá me alcanzó a tapar un poquito esta parte, ¿vale? Acá me alcanzó a tapar un poquito esta parte, ¿vale? Entonces, tratar de no ser invasivo al código, por acá, color amarillo, y entonces el otro va desde este corchete, hasta donde me tocó, como el pantallazo no me salió todo, entonces esta puerta debe cerrar por aquí, por acá debe haber una puerta que cierra, ¿vale? Que no le alcanzó a coger el pantallazo, entonces debe llegar hasta por acá, ¿listo? Hasta por aquí, listo, creo que sí. Entonces, ahí sí viene toda la línea amarilla, toda la línea amarilla, ¿vale? Lo mismo, opción menú es la que se viene a estudiar. Ya en final, viene todo este else, entonces el else viene toda esta partecita, toda esta partecita que es muy pequeña, mirela, toda esta partecita que realmente es muy pequeña. Y vamos a empezar a hacer los cambios. Entonces, primero, esa opción menú, se ve que es que, uno. En el otro lado, ¿qué número se ve que es? También es dos. Y en el otro lado se ve que, pues no tiene nada. Entonces, mire, caso uno, caso dos y default. Bien. Y pues empecemos a señalar entonces, ¿qué parte va con qué parte? Entonces, toda esta cajita roja que viene por aquí, ¿vale? Es la que va a entrar en dónde, en dónde está el diagrama rojito, toda esta vaina. Ya, listo, entra aquí. Siguiente, viene la cajita que era color, ¿qué? Amarillo. Entonces, la cajita color amarillo, debe entrar por aquí. Bien. En toda esta partecita, toda esta partecita, listo. Por acá. Bueno. ¿Entra dónde? Acá. Bien, sí señor, ¿entra dónde? Entra por aquí. Acá va a ser todo este punto. ¿Y qué me queda? El default, que va a ser, en este caso sería el else. Listo, eso es lo que me queda. Bueno. Entonces, este va a ser de color verde. Todo esto es de color verde. Vale, afortunadamente es la más pequeña. Listo. Entonces, toda esta línea, que es la que viene de aquí a acá, y de aquí a acá, es todo lo que es de color verde. Todo esto está pequeñito. Entonces, viene a ser todo esto y todo esto. ¿Qué entra dónde? En la cajita verde. Entonces, viene desde aquí hasta acá. Listo. Perfecto. Para el código ya más general. Es decir, este switch que estamos operando en este momento, va a ser nuestro switch. Este es el switch principal. Y por allá, acá, esto va a ser su switch secundario. Y por allá, en el otro lado, va a ser su switch secundario. Y por acá, también va a ser su switch secundario. Listo. Entonces, ya está explicado cómo es que funciona un switch. Con el ejemplo, un ejercicio sencillo. Que este era el ejercicio sencillo. Y después, con un ejercicio un poco más complejo. Todo basándose en la guía de aprendizaje. Todo basándose sobre nuestro video sustentación, donde se pone un problema inicial. Como pensaba abarcar todas estas estructuras decondicionales.